Buenas tardes, por fin es viernes y hoy tengo que dar una clase de body pump y otra de body balance. Los viernes están guays porque, bueno, son dos actividades que ahora mismo no estoy haciendo mucho y entonces las cojo con ganas. No como el body combat que ahora mismo lo hago muchísimas veces a la semana y la verdad estoy saturada, por no decir hasta los huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14,15. ¡Dos! ¡Gracias! ¡Una vez más! ¡Woo! ¡Quieres un mucho duro! ¡Draven! ¡Tres, dos, seis minutos atrás! ¡Ay! ¡Venga, todo! ¡Seguidas! ¡Ocho! ¡Gran las ruas! ¡Entre la izquierda! ¡Dos en cuatro, nueve, nueve! ¡Campo! ¡Tres! ¡Bras seguidas! ¡Woo! ¡Entre la izquierda! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dos, seis, dos más! ¡Un poquito más rápido! ¡Cienco! ¡Encantando! ¡Woo! ¡Tres, dos, dos! La izquierda! ¡Dos, dos, seis! ¡Ay! ¡¿Bl해주 rely известN notification? ¡Encantando! ¡Cantando! ¡Hicной! ¡Gracias! ¡Dieiktas gr橋as! ¡Manché! Hay una cosa que me da mucha rabia de los alumnos y es que no terminen las clases. Cuando llega la parte de estirar, cogen y se piran. Recogen sus cosas y se largan. Como si los estiramientos no fueran importantes, que hay veces que casi me quedo sola, se va todo el mundo. Cuando está arriba, cogemos la ira de abajo, sueltamos el sitio, eso es, grande. Subiciendo las rodillas, suave la rodilla, una más. Bien. Paso por el medio. Muy externo, arriba. Paso por el medio, y cambies el peso de las piernas de la boca. Cuatro más. Mancha las filas, al lado del cuello. Botón suelo, relaja y saludable. Inhala para subir. Exhala para bajar. Siguiente secuencia. Un alfantazo y adelante. Arriba en el cuerpo. Copadrillo. Abre el pecho. Un alfantazo. Y esta vez, nos quedamos aquí. Busca la palma. Cuatro. Tres. Dos. Copadrillo. Super dentro. Suelta en los codos. Policobra. Abre el pecho. Vuelve atrás. Esconde las orejas. Paso izquierdo, volando. Pecho alto. Que te dé porción, hasta el mismo día. Paso izquierdo. Manos al suelo. Mirada al frente. Junta los pies delante. Chicos, la montaña. Arriba. Exhala. Un pueblo de chihuahua. Atrás. Grande. Vuelve y fiel. Se juntan. Te sientes tranquila, te sientes relajada, no hay preocupaciones. Ya he terminado el body balance y estoy comiéndome un yogur. No sabéis qué disgusto tengo, resulta que me tengo que quedar al cierre hasta las 11 menos cuarto. Cuando uséis mancuernas o lo que sea, después se tienen que volver a dejar en su sitio. Bueno, hasta las 11 menos cuarto es el servicio de la sala y hay gente entrando a falta de 10 minutos del cierre. Aún entiendo a las dependientes de las tiendas de ropa cuando entras a las 9 menos 5 y ponen cara. Vamos. Bueno, pues hoy sí que sí, con la chuchi y un frío de narices me despido. Hasta mañana. Suscríbete a mi canal y a este vídeo dale like. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram.